Bueno, hoy vengo aquí a contarles de nuestro nuevo bebé chineado. En Farfala, ahora tenemos la Academia Farfala, como muchas de ustedes han escuchado. Hemos desarrollado una metodología que te permite evolucionar desde el nivel más básico donde te explicamos para qué se usan las herramientas, hasta un nivel avanzado. ¿Qué vas a lograr con esto? Al finalizar el año, o los tres cuatrimestres, vas a terminar siendo un artista en bisutería que puede hacer cualquier tipo de bisutería, sin limitaciones, porque te enseñamos diferentes técnicas, diferentes combinaciones de materiales. En fin, te enseñamos a perfeccionar hasta los más ínfimos detalles de tus pies para que puedas competir en un mercado de calidad. Para las que ya nos conocen, saben que Farfala es un ambiente único. En realidad vienes aquí a crear, a olvidarte de tus problemas, a ser amigas, en un ambiente de emprendedurismo, positivismo, alegres. Aquí siempre estamos de buen humor, siempre queremos hacerte reír. Y en realidad hemos puesto como nuestros primordiales objetivos ayudarlas a convertirse en empresarias o que simplemente encuentren un lugar donde hacer un hobby que les apasione y las haga felices. Con nosotras vas a aprender a hacer bisutería al estilo Farfala, lo que llamamos nosotras, con muy buen gusto y con buenos acabados. Asimismo, respaldamos tu inversión al darte un certificado que podrás enseñarle a tus clientes como un plus y a tus amigas. Además, respaldamos tus conocimientos al darte garantía de que estás estudiando en una academia con una metodología que ha sido pensada, estructurada y ordenada por la empresa líder de materiales y cursos de bisutería fina en el país. Bueno, y ahora quiero mostrarles realmente lo que significa Farfala. Lo que ustedes ven aquí son mujeres emprendedoras que vienen a hacerse amigas entre ellas, a sacar una empresa adelante, a ser financieramente independientes. Son todas mujeres tenaces que muchas vienen también buscando un cambio en sus vidas para salir de depresiones, de problemas difíciles en sus casas. En fin, en todo esto se resume Farfala. Una imagen habla más que mis palabras. Esto es Farfala.